Roces RCN, a tres de la tarde llega el espacio que muestra la otra cara de la noticia, conducido desde Washington por el premio Planeta de Periodismo, Juan Carlos Iragorri. Modulando, modulando Washington, bienvenidos. Ya lo escuchamos. Esto es Roces RCN, está cayendo un aguacero con trozos de trucha y algo de salmón. Dicen que por allá por el sector de la 170 en Bogotá, aquí lo estoy viendo por el GPS. De inmediato vamos con el debate. Hoy nos acompaña por un lado el senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, reconocido escritor de trabalenguas y con acento. Ah, y con acento tengo que decir yo, profesor de francés, senador Cristo, bienvenido. Periodista, presentador y conductor de Roces RCN, Juan Carlos Iragorri. Gracias por tenerme en este programa de radio. Una pregunta, ¿será que le puedo decir solo Juan? Es que su apellido me da un poco de brega. No, yo prefiero que me diga por el apellido Iragorri. A ver, repita después de mí. Repita después de mí, escuche. I. I. Ara. Ga. Ara, o sea la R con la A. Ga. Go. Go. Esa le salió perfecta. Ri. R. G. G. I. I. Gagogi. No, no, practiqué otro poquito mientras presento al otro panelista. Nuestro otro invitado hoy es Antonio Navarro Wolf, secretario de Gobierno de Bogotá. Es gobernador de Nariño. Ex constituyente, ex ministro y será conocido como el Jackson Sparrow de la política pues en dos mil catorce. Espera ponerle la pata a todos. Bienvenido, doctor Navarro. No, tantos, me gusta venir a la computatoria de su programa. Gracias por invitarme a RTM. Te siempre se va a tomar mi taza. R. Vamos con el tema de debate de hoy, Antonio. En medio de un crispado ambiente social y político que ha llevado a una movilización campesina sin precedentes en la historia moderna del país. Y de cara a los comicios del próximo año les pregunto. ¿Creen ustedes que el presidente Santos mandó a Londres a sus asesores para que le compraran una ruana en Harrods? Higa, Rory, creo que el presidente reaccionó de la mejor forma ante el pago y no creo que compre una ruana en Harrods. Pero sin dudarlo, creería que el gobierno guindó pertinentes resoluciones a los problemas del sector rural. Disculpe, senador Cristo, pero no le entendí. ¿El sector qué? El sector rural, Iragogui. Uy, me disculpa, pero no le entiendo nada. Además, le recuerdo que mi apellido es Iragorri y no Iragogui. Mejor escuchemos a Antonio Navarro. No, no, los colombianos pueden caminar por las talles de forma pacífica, con protestas sobre el tacerolazo, pero no pueden ponerse a tirar tatastomba, estondiéndose debajo de una tachucha, tirar papastomba debajo de las tachuchas, no, eso me parece todo. Bueno, la violencia no debería verse en esta tomata, en ninguna tomata, en ninguna pata. Perdón, doctor Navarro, no le comprendo. ¿Qué dijo? ¿Que la violencia ya no debería verse en esta qué? Senador, por favor, el doctor Navarro fue muy claro. Dijo que la violencia ya no debería verse en esta comarca. Ah, perdón. Es que él recita su discurso de una manera que podría ser acelerada y por eso no se le comprende. Pero estoy de acuerdo, la agresividad no debería tomarse nuestras caguetegas. Eh, perdón. No, perdón, senador Cristo. Dímeldo te dijo que la violencia no debería tomarse nuestra té. ¿Nuestras caguetegas? Senador Cristo, le pido que sea concreto y exprese su ciudad de forma clara. Ni el doctor Navarro ni yo le entendimos. Hombre, pues yo estoy hablando de las vías, o sea, de las caguetegas. No, no, así no, no, no sé yo, porque yo no entiendo de un tarao. No, en serio, en un momento antes, no entiendo tú lo tontesés, está tristo. Pero no le comprendo casi nada, me parece una situación muy tómita. Doctor Navarro, ¿le parece una situación muy qué? Ay, senador Cristo, por favor, no le hagas repetir dos veces al doctor Navarro las cosas. Dijo muy claro que le parece una situación muy cómica. Eh, me perdona, Edgar Jorge, pero no comprendo lo que dice el doctor Navarro y me permito preguntar con libertad, porque para eso es la democracia. Así este par se pongan bravos y terminen como cuguebras enroscadas. No, pero entonces sí está tristo, terminé a ti, nadie está hablando. Segundo, terminemos como tú le das té. Cuguebras enroscadas. Eh, no, senador Cristo, definitivamente en este programa se necesitan panelistas que sepan exponer sus ideas. Y usted, a diferencia del doctor Navarro, no se ha querido hacer entender. No, no, me perdonan, pero se están dando gaga conmigo, y para mí que en este programa hay rosca. ¿Tú al rosta? ¿Tú al rosta? ¿Tú al rosta? ¿Tú al viejito atreto? ¿De viejito qué? En serio, yo no le comprendo. Eh, senador Cristo, no sea que el sordo claramente se le oyó decir al doctor Navarro que ese argumento era de viejito cacreco. Igagogi, esto es una falta de respeto. Falta de respeto que en todo el programa usted no haya podido decir mi apellido como yo soy Ira Gorri, y no Igagogi. A los oyentes, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, los espero en un próximo programa con el doctor Navarro y un panelista que diga bien mi nombre. Eso, no, y muchas gracias, don Carlos. y bueno, no, eso fue todo Roces RCN con Ira Gorri